La trágica historia de una profesional en la salud tuvo un fatal desenlace el pasado 23 de enero. Era colaboradora técnica médica de la región occidental de salud del Ministerio de Salud como referente materno infantil. La doctora Bonilla dejó en la orfandad a su hijo adolescente. Esa es otra consecuencia sumamente grave. Pedimos a las compañeras de trabajo denunciar cualquier tipo de agresión en su contra, sea por sus parejas o compañeras de trabajo. Y a las mujeres a detectar los signos y síntomas de violencia para apoyar a quienes las padecen, brindar apoyo emocional y apoyarlas para que se atrevan a denunciar la violencia ejercida contra ellas para evitar tragedias como las de la doctora Bonilla. Directores y directoras de hospitales nacionales se pronuncian ante la violencia que sufren las mujeres en El Salvador. La doctora Rosa María Vega, médico, mujer, hija y madre, fue víctima de la violencia tanto física, económica y psicológica por parte de su pareja. Motivando a las mujeres que son víctimas de abuso o cualquier tipo de violencia a denunciar a la PNC, Unidad de Género de la Fiscalía y demás entidades que apoyan en esos casos. Nos unimos al pesar y al dolor de la familia, pidiéndole al creador fortalezca sus vidas y que hechos como el presente nos lleven a la reflexión como sociedad a no ser tolerantes a ningún tipo de violencia. Tanto a mujeres como a hombres, de que ante la identificación de signos de violencia no haya silencio, se tenga el valor de denunciar, existen los medios y las opciones para poder denunciar y pedir ayuda. La PNC registró en el año 2017 416 feminicidios. Es por eso que el sector de salud se mantendrá expectantes a los resultados de la investigación de la muerte de su compañera Rosa María Bonilla Vega. Y esperan que más casos como estos no se repitan en nuestro país. Camerógrafo Francisco Castillo, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión. Camerógrafo Francisco Castillo, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.